Yo, al verte sonreír, soy la niña que ayer fui. Sí, yo veo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Ay, mil lágrimas al mar, tú no beberás y orar. Y es que solo tu alegría avanza mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. No, no pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. No, no pares de soñar. Adiós.